Bueno, voy a entrar en materia. Hay un cambio importante en mi presentación. Cuando estaba trabajando en esto me di cuenta que realmente voy a hablar de dos enigmas de las lenguas mayas, pero esto realmente tiene que ver con el tema general que está acá en el nombre de mi ponencia, que es una nueva teoría de la tonogénesis en las lenguas mayas. Yo creo que es uno de los enigmas mayores que tenemos en este cambio. Bueno, esta es la guía de la presentación para que se den una idea del camino que voy a tomar y luego voy a parar para hacerlo más ágil, sobre todo porque aunque sé qué hacer con la lengua, no sé qué hacer con los pies cuando estoy juntando. Y voy a hablar de sonidos muy antiguos, antiguos muy antiguos. Cuando uno se enfrenta a estos sonidos viejos es muy fácil primero mirar los colores, acercar la mirada, las texturas, encontrar patrones que posiblemente solo existen para uno. Pero es únicamente cuando uno pone dos o tres pasos hacia atrás del cuadro donde uno puede observar realmente como todos los colores, las texturas y los patrones forman un todo coherente. En este sentido voy a hacer un ejercicio de mirar a los patrones, a las texturas, a los colores de los sonidos antiguos de las lenguas mayas. Muy posiblemente las lenguas mayas son una de las agrupaciones mejor conocidas, mejor documentadas de las Américas y ofrecen obviamente importante información acerca de la civilización maya clásica y son fundamentales para conocer el desarrollo de la escritura clásica maya. Sin embargo aún hay dos enigmas que permanecen en nuestro conocimiento de las lenguas mayas. Uno es la tonogénesis, el surgimiento de tonos en la rama yucatecana y el otro es la función de los rados laringios en toda la familia. La resolución de estos enigmas tiene consecuencias muy importantes tanto para el entendimiento de la civilización y la historia de las culturas y de los mayances y de Mesoamérica en el sentido más amplio, pero también tienen aportes fundamentales para las teorías lingüísticas y antropológicas en el sentido más amplio. Voy a empezar con preliminares que posiblemente sean básicos para todos, pero voy a ir muy rápido con esto. Según los cálculos recientes de los cronológicos de Kauffman de los 70's el protomaya se abrió hace tal vez unos 4.000 años y aquí ven el cuadro, el árbol filogenético de Kauffman de muy muy temprano. Existe una treintena de línguas mayas en Centroamérica y en Norte de México. Solamente el yucatecano, el lacandón del sur y el uspanteco recientemente han sido confirmadas con un contraste tonal. Yo mismo he investigado el sudsil de San Bartolo, que también se reportó teniendo tono, pero no he encontrado nada allá, entonces puedo confirmar que no tiene tono. Y el tono en Mocho, que también se confirmó, realmente es muy limitado si se reduce a unos cuantos panes y no es funcional. Entonces podría ser descartado como una lengua tonal en el sentido funcional. Todos conocemos, estamos familiarizados con los contrastes de tono del maya yucateco. Hay un contraste de alto-bajo. Además hay una serie de vocales llamadas articuladas que contrastan con vocales con una formación modal o normal, como los límites que ven aquí. Estos contrastes son muy importantes porque son usados en la marcación de voz gramatical en la flexión de verbos transitivos. En este caso la voz activa corresponde a las formas subyacentes de las vocales, la voz media se marca con un tono alto, la voz pasiva implica una vocal articulada y la antipasiva se marca con un tono bajo. Esto es lo que sabemos de las gramáticas generales, descriptivas de la lengua. Allá ven algunos ejemplos de las fricciones gramaticales en el yucateco. Antes de empezar quiero hacer una breve mención a la tonogénesis en las lenguas del mundo. ¿Qué sabemos del surgimiento de tonos en las lenguas? Hay una consideración preliminar que tiene que ver con si el surgimiento de tonos es un proceso natural. Tal vez los lingüistas que hablan de tonos dicen ¿cómo se originan los tonos? Pero los lingüistas que trabajan con lenguas tonales se preguntan lo contrario. ¿Cómo es que las lenguas han perdido el tono? En muchas familias lingüísticas, muy posiblemente los tonos se tienen que reconstruir a las protoformas. Su presencia es tan difundida y tan profunda que es imposible prescindir del contraste tonal como una reconstrucción de la lengua original. Eso es lo que pasa en lenguas milóticas y en el Congo. Pero en cualquier caso la visión de la tonogénesis es la visión predominante en la literatura de la academia. Una tipología de los tonos puede empezar diciendo ¿de dónde surgen los tonos en los lenguas del mundo? Y bueno, un primer grupo es los tonos surgen a partir de consonantes adyacentes a las unidades, a los grupos silábricos que aportan el tono. Entonces hay consonantes en el inicio que pueden ser el disparador del surgimiento de tono. Tenemos lenguas como el Camu, una lengua Monkmeda. Lo que ustedes ven en la presentación es que un contraste de sordo sonoro se correlaciona con un contraste de bajo o alto en una lengua cercana, en una lengua hermana. Entonces los ejemplos son muy evidentes. El contraste de la lengua del este es Poc-Poc, que se correlaciona con un tono alto-bajo en la lengua del oeste del Camu. Los tonos también pueden surgir a partir de consonantes en la coda. En el chino antiguo, por ejemplo, la cruziva brutal y la fricativa H, se correlacionan respectivamente con un tono ascendente y un tono descendente. El tono también puede surgir a partir del mismo núcleo silábico. Por ejemplo, en la lengua Hu, que tienen allá la correlación, la diferencia entre vocales largas y vocales cortas, se correlaciona con un tono bajo y un tono alto en una lengua cercana. Bueno, esto es lo que sabemos acerca de una tipología general de cómo surgen los tonos en las lenguas que conocemos. Ahora voy a pasar a revisar lo que sabemos de la historia del tono en Malle. Este texto está adaptado de Jim Matusoff, que yo creo que es el padrino de la tonogénesis. Él fue quien acuñó el término hablando de lenguas del sureste de Asia. Y él es muy juguetón. Entonces, como se trataba de tonogénesis, preparó la introducción de su trabajo en un texto pseudo-bíblico, hablando de esto, y vale la pena mirarlo. Entonces, cuando él lo lee, hace esa voz de documental bíblico, de National Geographic o algo así. Entonces, yo lo adapté para hablar de la tonogénesis en mayo-cateco y en su américa. Entonces dice, en el principio fue la bisílaba maya, arreglada en completo esplendor consonántico y bucálico, y la sílaba no tenía tono y estaba carente de acento. Y monotonía reinaba en la faz de la pora. Y el espíritu de cambio miró a las laringias que planteaban el núcleo silábico, y el cambio dijo, que las consonantes que guardan la vocal contribuyan con algunos de sus rasgos fonéticos a la vocal en el nombre del desinteresado amor intersegmental, aun si las consonantes tuvieran que verse a sí mismas disminuidas y que perder algo de su propia sustancia. Porque su decaimiento y pérdida será el sacrificio por el cual tono será traído al mundo, al que los lingüistas en algún futuro disfrutarán, y así fue. Y el lenguaje vio que era bueno, y que gradualmente empezó a explotar las diferencias tonales para distinguir emisiones, e incluso llevándolas a fines morfológicos. Y los tonos fueron frutíferos y se multiplicaron, y se difundieron de lengua a lengua en la babel de Mesoamérica. La historia que tenemos hasta ahora es que hay dos hipótesis. Una es el origen secundal de los tonos, y otra es el origen prosódico. Claramente Matisoff apuesta por un origen secundal de los tonos en lenguas del sureste de Asia, y eso es la hipótesis también de Kaufman y de Campbell, y más recientemente de Soren Bigman y Cecil Brown. Entonces, para hacerlo sintéticamente, el tono bajo proviene de potovocales largas, el tono alto proviene de una secuencia de una vocal, una aplicativa rotal, posvocálica, y el tono alto proviene de una pulsiva rotal posvocálica. El origen prosódico es una propuesta, una contrapropuesta de Fox, como una oposición de Kaufman, porque ciertamente hay algunos cognados que tienen tono alto, pero no provienen de la aspirada. Entonces él dice, bueno, hay que mirar a formas visílabas, y en esas formas visílabas hay un decaimiento de una vocal que deja a la aspirada sola, y eso produce el tono alto. Es brevemente la propuesta de Fox. Ahora, lo que ven aquí es muy mal, son tablas del artículo de Bigman y Brown, que yo tengo porque están muy bien hechas, aunque el análisis no es el que ellos propongan necesariamente, pero sirve para ver las variaciones de palabras clave y las propuestas de plataformas que ellos dan. En resumen, lo que vemos aquí, esta tabla sirve para ilustrar que las potovocales largas son la fuente de tono bajo, pero que ninguna otra lengua yucatecana desarrolló tono, sino se preserva la duración únicamente en el yucateco. Entonces, allá no sé si puedan ver, pero tenemos una forma como lengua, que es Ag, que en las otras lenguas, en Itzai Mopan, es una vocal simple, no es larga. Ahora, ¿qué más tenemos? Los reflejos de la ficativa rotal y las ficativas en general, posvocálicas en Puerto Maya, produjeron tono alto solamente en yucateco, y ya tenemos algunas reconstrucciones. Itzai Mopan sí muestra una longitud compensatoria, es decir, que la vocal se larga cuando se cae la H, pero no ha desarrollado una tonía contrastiva, de acuerdo a los materiales de Bittmann y a los que yo mismo he consultado. La vocal seguida por una glotal produjo este tono alto con glotal, la vocal llamada articulada. Otras lenguas también tienen esta vocal articulada, pero no se ha desarrollado el tono en estas lenguas. Entonces, la síntesis de lo que sabemos hasta ahora es el tono se desarrolló solamente en yucateco, a partir de tono bajo en yucateco y un acordamiento en Itzai Mopan, la ficativa rotal y la ficativa de la H. Gracias. Y la ficativa produjo un tono alto en yucateco, una vocal larga en Itzai Mopan, la vocal enseguida de la laringea, produce un tono alto en la primera mora de la vocal rearticulada y una vocal laringealizada en Itzai Mopan, pero sin el tono alto. Ahora, con esta información, estamos listos, estoy listo para proponer una nueva teoría del tonogénesis en yucateco, al menos. Y yo creo que este es el cuadro más importante de lo que quiero decir aquí. Son los rasgos laringios, protoglotis constreñida y protoglotis extendida las que deben reconstruirse en el protomaya. Los rasgos laringios y no las consonantes aisladas son las que derivan del contraste tonal en yucateco. El contraste tonal de fonación, visto como un conjunto de yucateco, debe ser entonces bajo, alto y descendente laringializado. Es decir, esta es también la propuesta que parte completamente de lo que se ha dicho hasta ahora. Recuerden al principio que lo que se ha dicho es que hay dos tonos altos, uno es derivado de la glotal y uno es derivado de la musiva glotal y otro de la aspirada. Lo que yo digo es que ciertamente hay un tono alto derivado de la H de la aspirada aplicativa, pero debe reconocerse un patrón descendente que es derivado de la glotal postbocálica. Las propuestas anteriores tienen este problema de derivar dos tonos altos y eso es un gran problema. Ahora vamos a ver por qué. En realidad lo que tenemos aquí es que el tono alto viene de glotis expandida, el tono descendente viene de glotis constricida. En otras lenguas lo que tenemos es que los reflejos fonéticos se mantienen pero no son contrastivos, se mantienen como propiedades características peculiares que están allá pero no han desarrollado la fonologización como en yucateco y en la candón posiblemente. Entonces, glotis constricida es congruente con un tono descendente más vocal a la vingia y glotis expandida es congruente con un tono alto más una voz muy mirada. Los estudios descriptivos caracterizan ahora tenemos argumentación fonológica importante creo para señalar que estas vocales son unidades y no son secuencias que ese es uno de los karmas que ha perseguido a los trabajos descriptivos hasta ahora. Es decir, hay una especie de letracentrismo si quieren ponerlo así donde pensamos que hay secuencias de segmentos encadenados unos con otros. Entonces, las vocales rearticuladas se han pensado como estas secuencias de vocal, local, vocal. Pero estas vocales rearticuladas realmente funcionan como una unidad y voy a dar los argumentos por qué es así. Primero, lo que yo llamo inalterabilidad del rasgo del timbre. En una vocal rearticulada el timbre de la vocal siempre es la misma. Tenemos secuencias A, A, E, E, I, I, pero no tenemos A, I, O, U, etc. Siempre es el mismo timbre. Entonces, el timbre de esa vocal, la calidad vocálica es inalterable. Las vocales rearticuladas muestran una distribución semejante a las vocales modales. Entonces, en procesos como reduplicación, donde tenemos una reduplicación de sac, sasac, tenemos una reduplicación de una vocal rearticulada que es to-ch, como to-to-ch, y no to-to-ch. Más o menos, ¿ven? Se reduplica esa misma unidad y no solamente una sección de esa unidad fonológica. Finalmente, las vocales rearticuladas pueden perder el componente vocálico final en algunos contextos de frase. Y para seguir con la argumentación fonológica, es más o menos sabido que las... Es bien sabido, sí, que las raíces en las lenguas mayas son consonante o cada consonante. Entonces, en Cholo, esto es algo conocido, allá pongo referencias de un trabajo de campo muy, muy temprano mío, cuando tenía pelo. Entonces, lo primero que salta a la vista es que hay excepciones, las únicas excepciones son que creen esas vocales conformaciones raras, las vocales rearticuladas y las vocales posaspiradas. Y eso es lo único que tenemos como una excepción. Ahora, palabras como mug, como bugle, están allá. Hace rato estaba verificando estos datos con el maestro Domingo y me dio mucho gusto confirmar que así era. Entonces, en el chor tenemos inalterabilidad del timbre vocálico, hay erisión en contexto de frase, entonces, cuando uno dice bugle, cuando uno dice frijolada, bueno, que lo diga el maestro ¿cómo se dice frijolada? ¿Y usted cree que se pronuncian las dos vocales de bugle? Pues ya no lo pronunciamos ahorita, ¿no? Pero sí existe porque usted ya en la que el habla es común, pues ya es para bugle, ¿no? C se cae en la última vocale de la bugle, ¿no? Ok. Entonces, en contexto de frase, eso se cae. Vamos bien. ¿Qué pasa? Y en un trabajo creciente de Jessica Kuhn, ella propuso que rasgos laringios no pueden estar contiguos, entonces, en una forma como ja-as, plátano, si no quiere decir platanal, la gente no dice ja-as, con el decaimiento de la vocal, porque entonces estaría teniendo una flotal más una s y los rasgos son contiguos y eso no se permite. Entonces, allá sí se tiene que mantener la vocal subyacente. Voy a ir, voy a saltar esto. Ahora, una vez que tenemos esta argumentación fonológica, conviene saber realmente los hablantes de carne, hueso y cartílago, cómo pronunciamos estos sonidos, estos rasgos abstractos. una de las consideraciones importantes es que la laringe realmente es uno de los órganos que trabaja muy duro lingüísticamente, porque allá controlamos un montón de rasgos contrastivos, allá contrastamos los rasgos de tonía, los de sonoridad, si los sonidos sordos, sonoro, los tipos de formación y la corriente de aire, si eso es un sonido inclusivo ingresivo. Simplemente aquí pongo las marcas de la laringe porque vamos a ver un video hola, vamos a ver un video donde les voy a presentar a mi segundo órgano favorito, que por supuesto es mi laringe. Y en esto voy a a introducir los tipos de formación junto con ciertos tonos que pueden pasar muy rápido entonces vamos a ver esa es la laringe que está haciendo una voz normal las oscilaciones son regulares ahora es una voz modal con un tono alto y ustedes lo primero que van a ver es esa elongación ese alargamiento de las cuerdas en el sentido vertical y eso es lo que le da la pernilla alta ahora un tono bajo lo que tenemos es el acortamiento de las cuerdas vocales y la vibración es más corta es más lenta y eso es el correlato fisiológico de un tono bajo ahora ahora como se produce una vocal laringea lo que quiero que vean es la compresión media de las cuerdas que está estrechando las cuerdas y no les permite vibrar en toda su amplitud entonces cuando yo digo ah así ahora un sonido murmurado es si ustedes se fijan pues exagerado pero las cuerdas lo hacen una cerrazón completa y esa no cerrazón produce una fricción como cuando uno sopla en un micrófono es una fricción de la corriente de aire que viene desde los pulmones bueno esto esto se logró a través de una nacionoscopía les juro que yo tenía una nariz perfecta pero la sacrifique en alas de la ciencia pero a eso se pone uno cuando uno en estos monasterios ok ahora lo importante que quiero resaltar aquí es que cada uno de estos gestos articulatorios tienen correlatos acústicos más o menos definidos no voy a entrar en los detalles aquí quiero que recuerden eso nada más con un asunto técnico estos son los correlatos son cálculos de los componentes del soporte ahora equipados con esto mis estudiantes de Stanford hicimos un trabajo acerca de bueno vamos a ver cómo es la fundación cuáles son los correlatos acústicos de estas voces en lenguas vallas y lo publicamos en este libro un excelente libro que está está esperando no, no está en venta pero está esperando alguna institución que quiera traducirlo tengo los derechos acérquense conmigo al final de la presentación bueno les voy a voy a presentarles los resultados muy rápidamente lo que encontramos es que hay realmente tres clases de vocales laringias lo que los hablantes de mayo en cateco hacen cuando producen estos vocales son tres tipos uno que está ya ¿cuál es el? lo que quiero que ven aquí son espectrogramas las manchas negras quieren decir vocales lo que está sin mancha negra quiere decir silencio entonces lo que tienen aquí es una vocal rearticulada donde tienen A silencio porque está el corte glótico y luego A A ahora lo que tienen aquí es el segundo tipo que es una vocal modal y déjense ir por la mirada que es casi igual a lo que hacemos en el sonido cada una de estas líneas involucra una apertura y cerrazón de las cuerdas vocales entonces si fijan aquí la apertura de cerrazón es muy cercana y aquí se extiende eso quiere decir que hay más tiempo en la vibración y está haciendo una calidad diferente del sonido entonces tenemos un tecurso en una vocal modal transformándose en una vocal laringe ahora aquí lo que tenemos es una vocal modal seguida por una vocal laringe y regresa a una vocal modal en cierto sentido esta es muy semejante a esta que sería el sentido el tipo extremo de vocal laringealizada un tema interesante es que este tipo de vocales solo representó el 5% de toda la muestra de nuestros datos resultados las vocales rearticuladas son producidas con un tono descendente primariamente pero sin interrupción brutal es decir los hablantes de maya yucatego que nosotros como si nosotros trabajamos no hacen ah hacen algo más como ah también los tonos subyacentes de las raíces no cambian con la voz gramatical eso es una cosa que no esperábamos si no cambian los tonos subyacentes se mantienen en toda la fricción con excepción de la voz pasiva que si se mantiene en todos los paradigmas ahora esto es importante esos son los cálculos de los que les hablé lo que quiero que miren aquí es hombres mujeres y este eje tiene que ver con un continuo de voz más modal a voz más laringealizada como los registros de hombres y mujeres son diferentes el valor absoluto es diferente pero la tendencia es semejante que es lo que tenemos que los tonos altos se correlacionan más con una voz murmurada más más modal los tonos rearticulados se correlacionan con voces más laringealizadas y los tonos con tono bajo están en medio que sería una vocal modal simplemente ahora un problema que había era el problema de la H porque el H se considera un depresor de tono pero lo que quiero decir aquí por sacrificar tiempo es que esa H realmente lo que está haciendo es un efecto acústico de soplar en el micrófono por eso es lo como se se correlaciona cada tono voy a ir más rápido hay evidencia comparativa de otras lenguas no es algo que estemos inventando eso es importante entonces que es lo que tenemos de la nueva teoría los rasgos y las posibles implementaciones que pudieron darse en una lengua o lenguas distintas en un estado de tiempo estas pistas fonéticas acústicas fisiológicas fue a lo que los hablantes oyentes adquirientes estuvieron expuestos generacionalmente entonces cada comunidad hablante cada hablante empezó a dar pesos específicos a estas pistas diferentes que están entregadas en un paquete y así se inició la diversificación eso también es muy consonante con las teorías del cambio lingüístico que conocemos donde el cambio lingüístico se dispara a través de una falsa aprehensión una inocente falsa aprehensión de los hablantes es decir un hablante está expuesto a un estímulo auditivo pero percibe erróneamente las pistas y las produce de una forma diferente de tal forma que la generación que sigue está expuesta a la producción producida por la falsa aprehensión de esos oyentes ahora imagínense ustedes que el inicio de la diversificación del proto-maya el único rasgo disponible era proto-glotis construido eso era lo que los hablantes del proto-maya tenía después empezó una división de lo que los hablantes estaban percibiendo los pesos específicos de cada pista y entonces empezó a darse la división lo que es importante o puede ser interesante también es que uses tú más esta OCA cuánto más peso le vas a dar pero en un momento en un estadio hay zonas intermedias zonas que se comparten después esto sigue este proceso sigue hasta que las lenguas fonologizan internalizan esas imágenes dentro de la gramática y se rompe esa unidad que estaba en la lengua origina ahora 30 voy a tomar 3 minutos más que estaba con eso en el contexto mesoamericano es muy interesante y muy sugerente que las lenguas mayas contemporáneas están rodeadas de otras lenguas que tienen núcleos vocálicos complejos entonces mihezoque tiene núcleos vocálicos muy complejos laringealizadas aspiradas pero no tiene tono las lenguas otomangues también tienen núcleos complejos y tienen un sistema tonal muy muy complejo y lenguas otomacanas que no tienen tono pero que también tienen rearticuladas y aspiradas entonces la pregunta sugerente y esto es un origen común se debe a contacto intenso se debe a la sal tal vez son preguntas interesantes pero lo más interesante es comprobar cualquiera de estas hipótesis ¿cómo saber? entonces una de las cosas que yo quiero hacer es salir de ese letracentrismo porque si yo estoy expuesto al símbolo de la articulada pues es lo mismo en Totonaco en Maya en Mije yo no veo la esencia de qué es lo que los hablantes están diciendo entonces en un trabajo muy muy reciente estoy y esta es otra de las propuestas estoy dando aquí muchas primicias quiero también proponer que hay una complejidad laringea que debe ser considerada como un rasgo mesoamericano que hasta ahora yo no sé por qué no se ha propuesto pero eso parece muy ahí para que uno lo tenga entonces ¿qué es lo que yo hago? yo hago y voy y grabo esto yo quiero el material empírico para ver y estos son los resultados entonces es un trabajo que investiga Zapoteco Maya y una lengua mije hay dos tendencias como pueden ver aquí una es que hay una afonación no modal media como las articuladas y una afonación modal final también aquí estas son minoritarias en Maya y Zapoteco no es lo que los hablantes dicen los hablantes más bien hacen esta bocal pero sin el corte glótico y muy muy importantemente hacen contrastes tonales más que rearticulado entonces en Zapoteco lo que tenemos es que la unidad que porta el tono reparte el tono en los extremos y deja la función laringe en medio en mije y en Maya hay dos patrones uno es lo laringe va al final o más o menos se mantiene estable la vocal pero hay un tono descendente muy muy pronunciado es como si dijera una vocal modal pero con un tono descendente esto me permite establecer una tipología para todas las lenguas del mundo que en la base de datos que tengo se ha cumplido y esto también se ha confirmado con estudios independientes también otro en el mismo libro es consistente con los datos que tenemos de muchas otras lenguas por eso es una propuesta tipológica entonces ahora tenemos esa información pero recuerden que para la teoría del cambio lingüístico la percepción es el factor fundamental es uno de los factores fundamentales la producción pero la percepción bueno otra vez este es un trabajo en curso aquí lo que hago es un trabajo que estoy haciendo acerca de cómo se perciben esas vocales esa complejidad laringea los resultados son preliminares nada más lo que les voy a introducir eso es lo que tienen estoy haciendo pruebas cognitivas pruebas de percepción y los hablantes están expuestos a un continuo de tonos que se cruzan con diferentes parámetros de la laringealidad entonces tienen un estímulo que es rearticulada a expresada con un tono descendente un tono bajo un tono alto y cada una de estas bolitas representa un punto en ese continuo de intersecciones entonces aquí nomás voy a reportar lo de Maya los hablantes los participantes del experimento están expuestos a esta pantalla entonces cada uno de estos cuadros representa un sonido y esto los hablantes tienen que dar un juicio dar una calificación al sonido que ven si corresponde al prototipo de una vocal de su lengua entonces dice vas a oír un sonido califica del uno al cinco si esa vocal que vas a oír es un buen representante de la vocal y la palabra X entonces ellos oyen chac chac todo el continuo y ellos dan diferentes calificaciones con lo que nosotros podemos decir qué es lo que ellos están percibiendo los resultados son en dos palabras se los digo los tonos altos y bajos tienen una mejor percepción cuando se realizan en una voz modal más que cuando están en una voz la inicializada los resultados del lotis constreñida tienen buena percepción en todos los tonos es decir una vocal de las llamadas rearticuladas se percibe bien en cualquier tono pero eso es importante cuando uno está trabajando en teoría o experimentación cognitiva no es todo o nada son tendencias las que tenemos que evaluar pero tiene una mejor percepción cuando el tono es descendente es decir puedo reconocer bien la vocal la inicializada pero es mucho mejor cuando tengo todas las pistas ayudándome a percibirla entonces consideraciones finales es la propuesta que he presentado para protomaya es que son los rasgos los que tenemos que reconstruir y no las consonantes son esas consonantes las que derivan los contrastes tonales en el yucateco en el contexto mesoamericano es muy importante porque hay relaciones genéticas remotas propuestas recientemente por Tototo Socke de Brown y otros colegas protomaya que sería equivalente al macromaya de Macón de hace años aunque todavía es muy muy temprano para firmar relaciones consistentes en esas lenguas mesoamericanas sin embargo los resultados que tenemos de los hablantes actuales de su producción y de su percepción sí indican que hay semejanzas estructurales que permitirían sugerir un origen común de esta población en general entonces estos hablantes están codificando en algún nivel de abstracción un prototipo esquemático es decir la vocal rearticulada es su prototipo pero cómo la perciben es otra cosa ahora estos hablantes guardan en la memoria de larga duración cuál es el prototipo de sonido aunque ellos producen otra cosa cuando producen otra cosa las lenguas hijas las generaciones siguientes pueden cambiar la pista que es fundamental la pista que tiene mayor peso y hacer el cambio generacional y es lo que está pasando en las lenguas mijes es decir mije marca la vocal rearticulada con un tono descendente ya no con la rearticulada la especulación final para terminar es que hay tres estadios en desarrollo de la tonogénesis el estado inicial el tono es un rasgo acompañante es un rasgo que está ahí porque no se puede gritar la tonía de un sonido debe estar allá pero no es contrastivo un estado intermedio donde el tono ya se fonologizó y sirve de pista sustituye la pista principal para expresar el rasgo larín que es lo que está sucediendo en Yucateco ya desarrolló tono y el estadio final donde el tono y la afunación son rasgos ortogonales contrastivos donde se pueden acompañar o no pero que indican ese contraste larín independientemente con pistas diferentes entonces lo que hemos estado haciendo aquí es un ejercicio de ver cada cuadro cada color cada textura independientemente hacer dos pasos atrás ponerlo junto y hacer sentido de esos sonidos muy antiguos gracias aplausos 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 bueno ahí preguntas 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 gracias